Seguramente escuchaste hablar sobre los ingresos pasivos alguna vez. Esa forma técnica, habilidad o elixir que te da dinero mes a mes sin hacer absolutamente nada. Lo único que falta es que venga alguno y te diga, ¿qué haces normal? ¿Te gustaría generar ingresos pasivos desde tu teléfono celular? Y después estás en una onda, por favor, no digan cómo vivo. Pero y si hubiese una forma de hacer como hacen los bancos, por ejemplo. Viste que los bancos prestan plata y cobran obviamente un interés. Y encima, la que prestan ni siquiera es la del banco, es decir, prestan la de los depositantes. Bueno, hay una forma y encima en dólares. Así que anda activando ese botón de like para saber más. Activa la campana para ahuyentar a esos gurús que te prometen tener tu vida financiera solucionada. Y quedate porque hoy vamos a ver cómo generar ingresos pasivos en dólares desde Argentina. Mucha gente está buscando este tipo de ingresos, este tipo de decir, dejo mi dinero trabajando. Y pasivamente, día tras día, mes a mes, voy recibiendo intereses generados y yo no tengo que hacer absolutamente nada. Partiendo de la base de que eso se considera como un ingreso pasivo, no está exento de lo que es el riesgo. Mucha gente se piensa que por ser pasivo y estar vos durmiendo o tirado en la playa, no vas a correr riesgo alguno. Y eso es totalmente falso. De hecho, el ser pasivo nos da la tranquilidad de que está bien nuestro dinero, está trabajando. Pero no nos da la seguridad. Y eso es algo muy importante porque claramente nosotros estamos invirtiendo nuestro dinero. Fuentes de ingresos hay muchas, pero una de las mejores en época de pandemia, la cual a mí personalmente me ayudó a generar más de 5.000 dólares, es la plataforma de Nexo, que actualmente está rindiendo un 16% anual. Esta plataforma fue una de mis favoritas, sobre todo cuando en aquel entonces los staking, que son como una especie de préstamos, los dejábamos en consignación de nuestras criptomonedas en este sitio. Ahora, ¿qué es Nexo? Nexo es una empresa vintage que ofrece servicios de préstamos y cuenta de interés de criptomonedas. La plataforma permite que los usuarios puedan obtener préstamos en efectivos respaldados por sus criptomonedas, lo que les permite acceder a liquidez sin tener que vender sus activos digitales. ¿Y cómo se generan entonces los rendimientos? No entiendo. Bueno, la parte de los rendimientos es porque Nexo, además de dar este servicio de préstamos, también ofrece una cuenta de interés para lo que es criptomonedas, donde los usuarios pueden depositar sus criptomonedas y ganar intereses con ellas. Los intereses se generan diariamente y los usuarios tienen la flexibilidad de depositar y retirar los fondos en cualquier momento. Básicamente, a través de Nexo, yo podría depositar mis criptomonedas, ellos las darían a préstamos a quienes los necesiten y ese interés parte va para Nexo, parte va para mí porque yo estoy prestando mis criptoactivos. Ahora, ¿hay riesgo? ¿Te acordás que te dije de los riesgos? Vamos para los riesgos. Dentro del punto de los riesgos, hoy en día se realizan auditorías constantes para ver la liquidez de los fondos y de la plataforma, obviamente, para que no tengamos problemas y, obviamente, te dé la confianza necesaria. Algo a aclarar muy importante es que ellos no prestan el dinero sin pedir un colateral, es decir, parte del dinero en consignación, y el capital no puede ser menor al que pide. Básicamente, si yo pido prestado en dólares un millón de dólares, no puedo estar dejando en consignación un millón de criptomonedas en la plataforma de Nexo. Tengo que dejar más. El colateral que se deja siempre es mayor que el que sale y es por eso que justamente ayuda a la transparencia y también al inversor a que se quede tranquilo. Actualmente, la plataforma de Nexo, después de muchos retiros que hubo en la época de pandemia y en la época de toda una etapa bajista en el mercado cripto, realmente sigue estando a pie, sigue estando firme, las autorías son constantes y siguen dando transparencia. Y actualmente, el día de hoy, está rindiendo un 16% en dólares completo, ya que parte va en lo que es la criptomoneda estable, que puede ser UST en este caso, y otro porcentaje puede ir en su token de Nexo. La plataforma lo que tiene es que para darte el 16 total necesitas también tener en staking o invertido por lo menos en el token de la propia plataforma. Es decir, que si vos tenés mil dólares y querés estar ganando el 16%, deberías de tener aproximados 100 dólares de token de Nexo para completar ese nivel que vendría a ser el nivel platino, lo vamos a ver ahora más adelante, donde ahí ya te van a dar el 16. Pero ya con esto, pasamos a la web. Bueno, acá ya estamos en la plataforma de Nexo y fíjate que dice, gana 16% por año en criptomonedas stablecoins. O sea, va variando en base a la criptomoneda que podemos llegar a tener. En este caso lo vamos a ver con la más famosa de todas, que es UST. Bien, y para empezar, lo que tenemos que hacer es iniciar sesión. Nos va a pedir un registro. Es algo muy fácil de hacer. Trata de completar los cases porque son necesarios, obviamente, para poder validar tu identidad y poder acceder a todo el contenido de la plataforma. Acá vas a tener el modelo de negocio, aparte de lo que hablábamos al principio del video, ¿no? O cómo es que realmente funciona todo el protocolo, o cómo piden el colateral y demás. Acá tenés todo explicado, te lo voy a dejar en la descripción para que puedas verlo. Luego las licencias, dónde está registrado y demás, para que veas que claramente es fidedigna la web y está todo legal, está todo en condiciones para no tener problemas y obviamente la seguridad. Y acá está un poco el tema del token propio de Nexo, bien, que nosotros podemos comprar si es que queremos invertir también en la plataforma, pero también tenemos los diferentes niveles, como puede ser plata, oro o platina. Entrando a la plataforma ya una vez te logues y demás, te vas a encontrar con algo muy parecido a esto. Donde acá claramente podemos comprar la criptomoneda directamente desde acá, lo podemos comprar con tarjeta de crédito Visa. En este caso de acá a Argentina lo más probable es que no te deje, ya que Visa Argentina tiene sus problemas también, pero si me estás viendo de otro lado del mundo, quizás podés comprarlo. Se puede hacer con euros y con libras hasta el bienestar. Y entrando en la parte del dashboard más abajo, sí, voy a obviar algunos datos, no quiero que se mezcle nada, vas a ver lo que son las criptomonedas. Es decir, acá vamos a tener los diferentes niveles y también los diferentes rendimientos que nos van a aparecer. Los niveles, que en este caso yo soy platino, es decir, soy el más alto que puede haber hasta el momento. Acá vas a tener básicamente lo que es la tasa de interés de criptomonedas y la tasa de interés de ahorro, que en este caso las stablecoins están dando un 8 aproximado dependiendo que es stablecoin. Y podés llegar a ganar este 16 en este caso, cumpliendo los requisitos también de tener, obviamente, ser nivel platino. Es decir, tener ya token de la plataforma de Nexo stackeados. Y si hago click en este caso y me voy a la parte de lo que vendría a ser como una especie de plazo fijo, fíjate que me está dando el 9% en el propio token. Bien, yo puedo seleccionar básicamente cuáles son los montos y demás. Y luego en la campana me va dando, fíjate que también tengo de Bitcoin, acá los voy a ir pasando de a poquito. Vas a ver cómo hace 2 días, hace 14 horas, hace 13 horas, hace 2 horas también. Es decir, me va dando los tokens y me va dando básicamente el rendimiento propiamente hecho. Para hacerlo con USBT es totalmente fácil, es decir, lo que tenés que hacer es transferir. Te vas a la parte de transferencia, te vas a la parte de recarga. Esta plataforma está recibiendo actualmente lo que vendría a ser la parte del protocolo de BNB. Antes no lo tenía, es decir, antes nos cobraba muchísimo más. Pero tenemos acá básicamente lo que es la B20 con la wallet. Esta wallet no la usen, tienen que usar la suya propia, sí, porque esta wallet es mía. Y si no van a hacer líos, me van a estar enviando criptomonedas a mí. No lo hagan, por favor. Y ya una vez entrado en esa parte, vas a tener que hacer clic donde dice para ganar el 16%, hacer clic y vas a ver que te pone justamente a 3 meses, que es lo que tenés que taquer y te pone un APR de más 3%. Para llegar al 16, claramente tenés que tener los tokens, obviamente, fondeados en la plataforma. Como te comentaba, tenés ahí básicamente lo que vendría a ser el total. Luego tenemos la parte de mercado, que acá se pueden hacer los diferentes trades. De hecho, está la plataforma para hacer lo que se conoce como el trading como tal. Una especie de plataforma tipo TradingView, donde ya hacemos el trade nosotros mismos, ya con algunas líneas de tendencia, gráficos y demás, volumen. Esto ya para los inversores más experimentados, que claramente no es lo que vamos a ver en este video. No hay mucho más, espero que te haya aclarado bastante las dudas. La verdad que es una plataforma que ha sigo funcionando, que a mí en su momento me funcionó. Ahora empieza a volver a dar esos rendimientos, empieza a tener las cosas un poco más claras y más acorde a lo que son las inversiones, para tener transparencia y estar bien, bien tranquilo. Porque después saltan las dudas, saltan los problemas. No, porque acá hay problemas de insolvencia o porque acá corrió el rumor de tal. Siempre tenés que estar tranquilo y siempre tenés que ver dónde te estás metiendo. Bueno, el hecho de tener ingresos pasivos no te exime del riesgo. Y eso es algo que muchas veces nos han hecho creer de que te vas a ir a dormir o vas a estar en el Caribe, relajado, tirando en una cama atrás ahí con alguien que te abanique y no vas a hacer absolutamente nada. No, los riesgos de los ingresos pasivos están, a veces son muy altos y es nuestro trabajo como inversores, porque no deja de ser una inversión, el hecho de verificar y corroborar que el sitio es seguro y da los rendimientos que tiene que dar. Espero que el video te haya gustado, si es así, un super like, compartirlo con un amigo y como siempre nos estamos viendo en los próximos videos y en los próximos directos. Chau, chau, cuídense.